Y en la recta final de la carrera por la Alcaldía de Cali, el Noticiero 90 Minutos ha preparado tres cara a cara con los aspirantes a este cargo. Nuestra contienda electoral de hoy tiene a Marisabel Urrutia, el Polo Democrático, y al candidato independiente Rodrigo Guerrero. Mis compañeros María Claudia Home y Rodolfo Gómez se encuentran con ellos en el Estudio 1 de la Universidad Autónoma. Compañeros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy en este gran cara a cara con los candidatos a la Alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero y María Isabel Urrutia. Buenas tardes, candidatos. Y rompamos un poquito el hielo. Candidato Guerrero, cuénteme, ¿en qué país y en qué año ganó la medalla olímpica la candidata María Isabel Urrutia? ¿En qué países? Recuerdo que estaba yo de alcalde porque le dimos una licencia para que pudiera entrenar. No recuerdo, el año dio a ser el 93, el 93 o a más tardar en el 94. Candidata María Isabel, entonces hagamos memoria. ¿En qué año fue elegido alcalde el doctor Rodrigo Guerrero? Él lo dijo. Así no vale. Él me contestó mi respuesta. En el 2000 fui campeona olímpica. Muy bien, candidato Guerrero, si tuviera que hacerlo, ha recibido usted muchas adhesiones por estos días. ¿Con cuál de los candidatos haría una alianza en lo que resta de esta campaña? Yo creo que con ninguno porque el apoyo que yo he recibido es muy amplio y tengo sectores políticos, sociales que han respaldado mi candidatura. No creo que encontrar a ninguno que pudiera representar lo que la gente que me ha respaldado apoya. Candidata María Isabel, ¿por qué la dirigencia oficial del Polo Democrático Alternativo en el Valle no está con usted? No, no es la dirigencia oficial, solamente son dos diputados y un concejal que se fue para donde tenía que estar, allá en la ultraderecha. Candidato Guerrero, ¿por qué siendo usted un conservador de siempre no ha recibido usted el aval de su partido? ¿Por qué no se logró consolidar esta alianza con el candidato Milton Castrillón? Porque cuando tomé la decisión de lanzar mi nombre, poner mi nombre a consideración, el Partido Conservador ya había hecho los procesos electorales que había culminado en otro candidato y entonces tuve la oportunidad de hacerla por firmas. Vamos a empezar a hacer un poquito de especulación con el presupuesto en el caso en que sea alcaldesa. Solo le quedan 100 pesos, candidata María Isabel Urrutia. ¿Los invertiría en un coliseo de pesas o, por ejemplo, en una biblioteca en Siloé? Los invertiría 50 y 50. 50 para el deporte porque es fecha fundamental para sacar a los muchachos y darles oportunidad. Y la biblioteca lo haría porque lo primordial es la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Candidato Guerrero, algunas personas consideran que su edad es impedimento para que usted llegue al primer cargo de la ciudad. ¿Qué piensa usted? Que sería como decir que la experiencia es mala. Lo que yo puedo aportar a la ciudad es la experiencia que ha acumulado a lo largo de muchos años de trabajo, haber sido alcalde, rector de la universidad. Esa experiencia acumulada es buena y es benéfica para la ciudad. Candidata María Isabel, ¿cuál es el problema más agudo que enfrentan los barrios del Estrato 5 del oeste de Cali? El no haber dado oportunidades al municipio en el tema de seguridad y en el tema de darle oportunidades a nuestros jóvenes y hoy las mayores personas que están delinquiendo en nuestra ciudad, en el microtráfico, en el fleteo y en el sicariato son nuestros jóvenes del nororiente de la ciudad y a veces de la ladera. Entonces hay que darles oportunidades para que ellos puedan estudiar, para poderlos sacar de este fragelo. Ese es el que les afecta muy fuerte a los estratos 3, 4, 5 y 6. Candidato Guerrero, ¿qué pasó con esa demanda? ¿Qué pensaba usted interponer por el supuesto pedido que le hicieron de 2 mil millones de pesos para asegurarle la alcaldía de Cali? Yo recibí a través de terceros una información de que decían que con 2 mil millones de pesos me aseguraban la alcaldía de Cali. Obviamente consideré absurdo, desestimé esa petición. Después cuando aparecieron otros hallazgos, pidieron dinero supuestamente para cuadrar las firmas y apareció que otra de las candidatas estaba en circunstancias similares. En ese momento me puse en comunicación con las autoridades y desde ese momento he colaborado dando absolutamente toda la información que tengo al respecto. Candidata Marisabel, usted ha figurado encabezando algunas encuestas y el candidato Rodrigo Guerrero otras. ¿Usted cree que las encuestas las gana quien las paga? Yo no he pagado ninguna, entonces no sé. Me siento contenta de haber ganado unas, pero hay unas que son tan amalladas que uno piensa que las pueden pagar. Pero me han gustado las encuestas donde he estado porque no he pagado ninguna y ha sido la tendencia que tienen los caleños de que una mujer y del sector popular pueda llegar a dirigir al municipio de Santiago de Cali con honestidad y con respeto por lo público y hacer inversión social para ellos. Candidato Guerrero, ¿usted cree que la gente del Distrito de Agua Blanca recuerda su trabajo como alcalde y votará por usted el próximo 30 de octubre? Pues hay dos indicadores de que eso es cierto. Primero, los recorridos que he estado haciendo periódicamente por el Distrito, por la Comuna 20, por la ciudadela de Cepaz, ciudadela que yo desarrollé. Y la gente evidentemente recuerda, me recuerda por el pañuelito, me hace énfasis en que yo andaba con botas que estaba permanentemente allá. Eso es una apreciación cualitativa, pero hay una cuantitativa, es que las encuestas serias, bien hechas por empresas expertas en eso, muestran que en el estrato 1, 2 y 3 tengo excelente aceptación. Muchas gracias a los candidatos por haber aceptado esta invitación de 90 minutos. Volvemos, Ángela, con usted a Estudio. Buena tarde. ¡Gracias!